Y pasamos ahora a una historia de prosperidad, en donde estoy segura se verán reflejadas muchas personas trabajadoras de nuestra comunidad. Decidimos visitar con nuestras cámaras un popular restaurante de Lawrenceville para conocer la historia de un empresario centroamericano, cuyo camino al éxito ha estado lleno de sacrificios que ahora están dando unos muy dulces frutos. Veamos. Gracias. Cuando uno entra al Peachtree Café, lo que más llama la atención es la familiaridad con la que empleados y clientes se tratan. Y es que este establecimiento, donde tantos residentes de Guinette se congregan para desayunarse y se promociona como el mejor sándwich Rubén del condado, cuenta con un arma muy poderosa. Su carismático dueño, el hondureño Víctor Erazo. Yo era estudiante de medicina en mi país, ¿no? Y pues yo decidí en 1982 pues emigrar para acá porque yo no podía sostenerme. La carrera ya me estaba exigiendo mucho, yo no podía sostenerme. Y me vine, tenía un amigo acá en Estados Unidos, me invitó a venir. Y desde esa fecha pues yo comencé a trabajar, donde nosotros todos los hispanos comenzamos de abajo, ¿no? Como disquatcher en un restaurante, me acogieron bien en una familia judía, que los amo, los tengo siempre en mi corazón, ¿no? Por el agradecimiento. Y posteriormente pues yo pasé, y usted sabe que uno pues con la ambición que tiene trata de aprender todo, ¿no? Y siempre ha sido su deseo de superación lo que ha guiado sus pasos. No, pues yo estaba solo, trabajar y trabajar y trabajar, despertarme muy temprano, salir a agarrar el software, agarrar el bus, agarrar e ir al restaurante a trabajar. Y, pero poco a poco yo empecé a crecer, ya después ya fui no disquatcher, fui busboy, después pasé a ser cocinero. Y por último pues ya prácticamente yo fui uno de los mejores cocineros, gracias a Dios, en ese restaurante. Y es que Víctor, además de trabajar en el restaurante, también se desempeña como supervisor de mantenimiento de una escuela secundaria del condado. No, usted sabe que los caminos pues no son flores por las que usted camina, también camina por caminos espinosos, ¿no? Y eso, si usted tiene la ambición y el anhelo de prosperar, usted no siente esas espinas. Usted sigue el camino y eso es lo que nos ha hecho próspero, me ha hecho próspero a mí. El deseo, el amor para poder sobresalir y ser un espejo para mis hijos, que eso es lo más importante. Un espejo para la comunidad de que todo sueño se puede cumplir siempre, ponga usted el anhelo, el amor y el esfuerzo. Entonces, claro, yo he tratado de cómo acomodar mis horarios siempre cumpliendo las dos partes, ¿no? No dejando mi trabajo en el eco. Yo trabajo con Winnet County Public School y pues ya dos años más yo me voy a retirar con honores. Eso sí se lo digo con honores porque yo he sido un hombre responsable en mi trabajo y todo lo que he hecho, pues lo he hecho con responsabilidad. Y el mayor sentimiento de gratitud de Víctor está dirigido a su familia. Le debo todo, todo esto se lo debo a ellos. Especialmente mi esposa, mis hijos son el bastión, ¿no? Que me sostienen. Y pues, usted sabe, ya nosotros no somos ningunos jóvenes y eso es lo importante, que ellos son los que nos mantienen a nosotros y el que está arriba, que es Dios. Realmente muy inspiradora la historia del señor Erazo, un ejemplo para todos nosotros. Amigos, hacemos ahora una pausa y al regresar una...